Bien, ahora cuando se te quita esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte ¿Qué cosa, enano? Hay un alquimista, Antvari, que trabaja fuera de las minas de Voluntar Llevo sin saber nada de él unos... Tranquilo, mira, no pasa nada Y dale, pues Seguro está muerto, pero a lo mejor lo encuentras Es un enano, como yo Lleva un anillo verde muy elegante Me debe un favor, irás a ver Si está en nuestro camino Ya veo cómo es No haces nada gratis, ¿verdad? Y nadie debería hacer nada gratis en su vida Nada gratis, chavos Vamos a ayudar a ese hombre Pero no ayudarlo porque Kratos quieras No porque Kratos quiere algo a cambio ¿Hay algo allá afuera? Esa torre No vi ninguna torre Tal vez esté viendo cosas ¿Qué más ibas a decir más cerca de la guerra? Las guerras se libran O por supervivencia O por sacar algo de ellas Los mejores soldados suelen ganar las batallas Pero las guerras las ganan los dispuestos a sacrificarlo todo Con el fin de garantizar la victoria ¿Por qué su amigo era un enano? En el enano Busca si quieres Yo empezaré a reunir recursos para nuestro viaje ¿No quieres ayudarlo? No ¿Por qué no? Porque no le hago recados a un enano Ah Kratos si quiere ayudar Si quiere ayudar ¿Pero tiene un anillo? ¿Una de su tripulación? Quemaduras Por todo el piso y la pared ¿Qué maestro? Que raúl ¿No quieres seguir buscando? Tendremos Digo ¿Qué? ¿No lo he visto? Si nos llega a matar Se acabó No habrá gel Balcala Y otra vida Nada No nos ataca Mamá los pintaba más peligrosos Entonces no bajes la guardia Tal cual si te las pintas peligrosos es porque no quiero bajar la guardia A la verga No tiran cosas Ah si lo desactivé verdad? Si me puse habilidad verdad? No me acordaba Ok Oh no A la verga me da igual Oh hermoso God Wow Mejor Ah aceptable no mejor Aceptable Mira Vaya Ese es el anillo En la mano cortada Y pegado al devorador de alma Uy apenas lo alcanza a ver eh Uy Respetas Ya Esquivo, esquivo Si te lo acuerdo Así es Ahí está Casando la puerta No me falta nada verdad Bueno me falta una cosa Ah la mierda A la verga Esquivo Bueno, fuera Lo Oh 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 ¿Dónde con él es uno? Ufff, hermoso Va, va Fue la mitad de vida, pero va, va Muy bien, entra, bro Lo derrotaremos Lo destruiremos No dejes que nada te distraiga Sí, señor Procedo a hacer movimientos bruscos ¡Era broma! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¿Qué pasó? ¿Se suicidó? Eres más fuerte de lo que crees Anillo de alquimista Anillo verde Él va a lo de ese Vale Aumenta de 50 Adena de la quema Este es bueno, ¿eh? Lo ocuparé, la verdad que sí La verdad que sí, suena muy bien Nada para ver ahí No me va a mencionar Toda la patria, sea tranqui Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo porque no tengo Casi nada del escudo Debería poner cosas del escudo Oh, este es buenísimo Me gusta Para contraatacar Uh, me gusta Me gusta demasiado Sorry Hay cosas que sí No, que me pude En este juego Después me voy a la ardilla ¿Crees que yo he visto del alquimista? Se lo preguntaremos al azul ¿Ahora te interesa? Encontramos a su alquimista Prometió una recompensa Jeje Pero esto es La excusa, güey, me encanta Pero si aumentó un poquito La furia de Sparta Ay, no Ah, dios Me encanta Vale, se puede salir Se puede salir por ahí Se puede salir por ahí arriba Y acá hay un Tesoro Hola, pal De no hacer nada gratis Es que es la verdad Nadie debía hacer nada gratis Porque no es bueno O sea, no te combina Tiene a nadie Y ahora estoy OP otra vez Pero bueno ¡Un montón de trapos por aquí! ¡Otro camino! ¡Oh, oh, oh! ¡Hermoso! ¡Dios! ¡Me encanta! ¿Todo bien, Ham? ¿Qué tal? ¡Me encanta, bro! Dios, me Me da un placer visual Te juro Veré cómo Cómo los mata Y cómo Me está saliendo todo A mí Me sale todo Y queda perfecto La persona menos sedgi Ay, pero Lo siento, espérate A tu alquimista Lo siento, Brock La mano fue lo único Que encontramos Todavía con el anillo Había un devorador De almas dentro Y Seguro quemó el resto Supongo que esperan Algún tipo de compensación ¿No? Naturalmente Naturalmente Dice Kratos Naturalmente Me dieron Un empuñadero De Vol 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 Más 6 En defensa Y es nivel 3 Uh Uh Sexo Anillo A lo mejor Anpari dejó un poco De magia Adentro Antes de estirar La pata ¿Los enanos hacen eso? Claro Pero si te voy a dar ¿Ahorita? Si, en ese preciso instante No me interesa tanto Bueno, entonces Puta madre de cendrita ¿De el almacén de Fafnir? No Solo piensas en sexo Obvio, por su culpa ¿Por qué es mi culpa? Porque si Me parece bien Eres muy buena Provocándome Eso Que bien Ok, fuera Con eso de los braids Si Y hacía subbraids Con las orbes rojas Ah, si Los únicos Subbraids que hacía Serían con las orbes rojas Si Vale, pvp De nuestros lobos Pero si Lucy Es tu culpa ¿Por qué es mi culpa? Listo Lucy Odio más a los chucatecos Hola brosa ¿Qué tal? ¿Cómo que odias más A los chucatecos? Bien ¿Se podía odiarlos más? ¿Odias a los chucatecos? No Dile con acento chucateco No puedo Es que la Es que no Es que Espérate Es que no me va a salir No, no, no Tranquila, tranquila Espera nada ¿Quién crees que grabó El rostro en la montaña? Debería saber Es que no me tiene que salir natural Gracias A menos que diga pelana Todo el mundo dice pelana No, 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 no Solo nos retrasaron Sí Todo el mundo aquí es como Pelana ¿Qué pedo contigo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sucediste? Comprobar si la bruja tenía razón Momento Yucateco momento Sí, sí, sí Ven Terminemos esto Odienme Odienme Porque hablo como retard Vea No, como retard No es cierto Yucatán Es mi nación Como si fuera un país Un país entero Yucatán es un país Sí Lo fuimos una vez Como por Cuatro años Creo Si no me lo recuerdo Y luego no pudieron con la presión No, no pudimos con la presión Es que al Chile nos gusta que nos mantengan Nomás nos lo piden No, manejaré un país Sin gastar mi cabrón Y un país tan pequeño también Pues escalaremos Pues no Realmente nos iba bien Pero no sé Qué fue lo que pasó exactamente No nos iba tan mal Porque Ay, weón Pues Déjame Estoy orgullosa De mi Yucatán El gesto de Yucatán Te debería ser Madre siempre decía Que los gigantes Solían visitar Claro que existe Yucatán Lo que no existe Es la escala Correcto Quizá regresaron a su hogar Tal vez Será el rostro en la montaña Un tributo A algún gigante Otra cosa Es que Yucatán Sea parte de Europa Actualmente Ya me voy a dar Es el tema Se caen los de ahí Sí La entrada Bueno Más allá del negro Igual esto me gusta Porque Le juego Porque esta parte Carga todo Es la excusa Para cargar poco a poco Las cosas Está muy bien hecho Fuera de broma Te hacen una excusa De que Es que sí Está muy contaminada La luz La oscuridad Y la tienes que quitar Con la luz Es una buena excusa Me gusta No se tocó Si te gusto Si te gusto Yo te gusta Yucatán Esto no es Un ciervo No recuerdo historias De un gigante Con cabeza de ciervo Que se está La nación del fuego Es la que te iba a decir Justamente Que dice Ninguna bestia Subyugada Ningún estrado Asustado Ni ningún árbol Enraizado Conocerá El lingo dispara Mientras ¿Cómo se llama esto? Mientras Habla Viva Alicatán Chavos Viva Alicatán Ponte Una Tarana Ayúgate Que ha pasado La del Finito Por favor Eso es buenísimo Madre mía Mañana Todos aprendemos A decir Bombas Por favor Quiero su bomba Ayúgate Sí Bombas Bombas No conoce Sí No conoce Las bombas Yucatecas No ¿Qué es una bomba Yucateca? No 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 Son esas Que hacen Kabum Ojalá Pero no Entonces Las bombas Yucatecas Son como Rimas Como chistes Con rima Que pueden Contestarse Esa es la respuesta Con rimas ¿Ve? Para un ejemplo Vamos La clásica La clásica La clásica Que todo mundo Se sabe Acá Y que todo mundo Dice cuando está chiquito Es la de ¿Cómo era? Ayer Ayer al salir De misa Te vi muy sonriente Pero entre esta sonrisa Bien Con ricos De un tequillo LOL Y así Pero pueden ser Súper groseras Hay un par Que hacen con doble sentido A ver si llegamos Le voy Eso Normalmente Lo hacen En fiestas De 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 Estas Las típicas Fiestas Culturales Con Baile Habrá Que bajar Para subir No Estos pasajes Parecen Muy pequeños Estoy en la oscuridad Te diría cosas Porque estoy en una Como oscura Chiquita Como el de tu madre De la gorda Y tú dices Comiendo torta Dijo Rosa Eh Si Parecido Pero esto es Con música Y antes La Pero la Próxima Que pases Y maceta Por favor Eso es Muy viejo Si Me acordaste Pero tú Dejame diciendo Que haya todo Árbaro Árbaro Sexo 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 En God of War Siempre exploras Mucho Porque encontrarás Pijas Hermoso Precioso Bueno Que asco De armadura Que asco Que asco De cosa Para la armadura Encontrar Pijas Lo mejor Si Ya me gustaría Encontrar Pijas En Minecraft Hola ¿Qué pasó? La mía No No Estoy triste Estoy triste Estoy triste Y estoy decepcionada Ufff Uff Uff Vale Que hay frío Acá en Yucatán No dicen frío ¿Qué dicen? O hay gente Que te dice No es frío Es helades O hay gente Que te dice Má Hace frío Hola Pau Pau Paoli 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 Yo creo que en el estado de Yucatán es el que más tiene que el que no pronuncia la W Ya está para silla la mañana ¿Qué pasa con la silla? Lol Suena de Yucateca Ayer pasé por tu casa Me ladran los perros Quise agarrar una piedra Que me embarró los dedos Vamos a partir de la mitad de la gente Niño, otro cristal de luz Puta madre, niño Gracias Ahí en el fondo Eh ¿Cómo yo voy yo? No está vivo No está vivo Se nota luego, luego, niño estúpido La siente es que el niño está haciendo una pura Y ya casi acabo de Pocar mi chunca Guau Yo por el niño no he estado A lo mejor ahorita ya en otro rato Y Y lo que anda No aparece B Eso no es ese Bueno De picar su chunca Sí, eso sí termina B, N, R Sería este B R Entonces, ¿qué? De que había acá atrás Será B N Cuenta esto con B Pero es que no tiene sentido que no Sí, es N Entonces Este está bien Es N Y ocupamos nomás que diga B El niño Cuando un cristal gigante Cuatro Le dice Creo que es esta Ya ves Mira, ya arriba al fondo De la recosa ¿Está vivo? Creo que no Vale, a ver B B Listo Creo que ya está A ver Siu A ver Le canje a su dragado A su tacata no funciona A peores puntos Y empieza a llegar Joder Hidromiel Que rato Tactal ¿Ocupamos un cristal? ¿No? ¿No? ¿A la izquierda Al fondo Niño Se dice Al fondo Ahora lo me dio Uff Güey ¿Qué te pareció? Tu habilidad va aumentando Bien, mira Le quiere al niño Era así Le dijo Tu habilidad Va aumentando Se le afecta Su habilidad Va aumentando ¿Y a verle así? Siu Pero tú no creías En él Siu Me pegaste el Siu ¿Por qué me pegaste el Siu? Siu No sé ¿Por qué dices Suu? No sé Suu En realidad Eso me lo pegaste ¿El Siu? Yo cuando digo Siu Una vez Me dijiste Siu Una Y eso Esto A la Verga No me imagino Si me agarras Mania y odio Así funciona Mi cabello ¿Qué eres capaz de hacer? Si me odias Eh Decirte Siu Ah Me odias Si te odio Siu Siu No Oh no Nope Oh no Yo a veces digo Nope Que tontita Estoy Sigo picando Con mi pico Y no con el de Fede ¿De qué te rías? Te estás burlando De mi Si ¿Por qué? Porque Sex Ah la verga Mira llegó Eh si Si Todo lo que quieras Mucho ¿Qué traes con eso? Bien Bien Quítate la ropa Gregory Realmente El comentario Se ve tan Muerto Iba de Tierra para eso Pero muerto También Sí Terminé de picar Micho Dau Lucy Fantas Pígate otro Sí Son muchos cuerpos No tenías que decirme Lo iba a hacer De todas Por Jeje Dime lo que ves Bien Parecen hombres No gigantes Correcto Ladrones Busca tesoros ¿Ves las trampas? Si Por suerte Para nosotros Las activaron todas Agradece Que se queden muertos Tengo que volver a salir Otra vez Subiré varios Igual Como pueda Pero Eso significa Avisarme menos A ver Cuatro La noche Chale por mí También Porque me encanta Pero Pues si me quita tiempo O sea Me queda tiempo Pero para dormir Pero bueno Yo diría que si puedo Pero no tanto ¿Sabes? Solo Para pasarme mi tiempo Obviamente ¿Cómo eres? He visto este idioma Antes Tal vez Tal vez El Doxio Tenga ¿Cómo? Puede ser ¿Le piensas ¿O qué? Sí ¿Por qué no eres? Uno de los cuatro Ciervos En el árbol Del mundo Se supone Que protege La entrada A Jottenheim Mientras los gigantes Duermen ¿Crees que siga Ahí? ¿Cómo eres? No lo sé Pero no sé Me dicen mucho ¿Por qué Se defiende A ver Ah Me Kad A ver Estoy Listo para aquí of El himno Tengo que Sigue aquí He Bohito Así Tiene que estar Ya Si no es Tanto Pero Por favor ¿Se la mató o sí? Creo que maté. Ah, que le maté. No lo veo, así que puedo ponerlo sin el lado. ¿Ahora dónde? Aún tenemos que ir al pito. Encontremos la forma de subir. Vaya. El pico más alto en todos los reinos. ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No. Su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto. ¿Eh? Esa es la sabía extraña otra vez. Creo que estamos del otro lado. Se murió poquito, se murió mi hijo. Alguien lo habrá matado, ¿eh? Ojalá saber quién fue. Seguro fue Nevado. Dile a Nevado, que chingas. Nevado, es broma. No te enojéis. No, ya lo vico, ya lo vico. Yo te pudo baneado. ¿Cómo? Ah, ya sé cómo. Por aquí. ¿Cómo eres, Lucy? Si es años, ¿eh? Sí soy. Voy a adoptar a Lucy. Vive en Yucatán. ¡Oh! ¿Cómo lo he visto? Te adoptar a Lucy. No puede ser. Ya ves. No me van a venir a secuestrar. ¿Te imaginas? Sería muy XC. Muy XC en el sentido de que... Que irónico. Que lo dijiste y te secuestraron, de verdad. Pero no. Aquí te van a secuestrar. Me van a secuestrar. Me van a secuestrar. No te van a secuestrar. Es un nombre. Creo que es Krasnir. Significa terror. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es queso. Es que el mío preguntó ¿qué es eso? Le dije eso es queso. Pero no está maldita. No nos sirve de nada. El Bifrost nos iluminará el camino. ¿Qué es eso? Sí, chis. Oye, ¿quién crees que encendió estas antorchas? ¿Los muertos la necesitan luz? Atención. ¿Qué queso? Es eso. ¿Queso badota? Sí. ¿Queso badota? Eso es mero luso. Zona descubierta. Corazón de la montaña. ¿Dónde estamos? ¿Queso badota? Y si esta garra llega a la cima, nuestra meta estará cerca. No, por favor, no, Lucy. No, por favor, no, Lucy por página. No, no. ¿Cómo? Lucy por página otra vez. Uy, qué tiempo. Pues sí, la dejo. Recuerdo de más. Ay, me recuerdo. Ojo, Lucy por página otra vez. ¿Qué se sucede? Esta va sigue estando, dijo Triple. Sí, prudente. Sí, señor. ¿Qué tiempo hace? El Kratos. El Kratos. Vale, estoy viendo por dónde puedo ir. ¡Fantoms! ¡Cuidado! Odio los phantoms. Yo igual. ¡Ve mí! ¡Ve mí, hijo de... No, 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 no. Yo voy a decir ni nada aquí. Justo veo una cubeta flotando. ¿Qué? Tiene plata. Platita pa' casa, Lucy. Léelo. Pa' casa, platita. Pa' platita, casa. Y... Casa... ¿El qué? La... Casa a la platita. La platita. No. Poner a los phantoms. A la platita. Sale a poner a la mitad del servidor y el escopo... No. Al 90% del servidor y el escopo en actividad. Va. ¿Te imaginas? Va. Parece que sirven para enrollarles algo. Estás chiquita. Sí, estoy chiquita. ¿A dónde tengo que ir? Perdón, ¿aquí? Ah, vale. Sería en esta zona. Ah, no, probé a mover esto. ¿Funciona? Gritos de mariachi. Ah, bueno, directo. ¿Cómo era? Quiero que me comas toda la verga. Va. ¿Qué? Hola, Jock. Ojo. ¿Aquí? ¿Pido? Oh. Ay, la verga. No, 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 no. Maravill. Eh. ¿Subir? Ay. Y se le dijera a Pilectira hacia el atacante. Me encanta ese, güey. Qué OP. Sin armas tales, que no me encanta. Va, la cadencia. Otra persona. Niño. Va, aumento esto nada más para aumentar cosas. Qué car... Siempre supiste cómo rodear el aire negro. No pienses que podría haberlos hecho pasar por el costal de papas. Sé cómo conseguir casi todo. Esco de cita. Hubo un tiempo en que mi gente manejaba todo esto. Mejoraron el diseño de las ratas de los chostrar. Y les añadieron formas nuevas de activación. ¿Por qué crees que son tan retorcidas? Oh, eso me recuerda. Cuidado con las trampas. Libre de suelo. Cuidado con las trampas. Qué chingues una de ahí se. Vaya. Qué lugar tan inmenso. Sí, el lugar es tan inmenso como me quito. Ahora está bien chiquito. No te imaginas. ¿Cómo que? ¿Eh? Un niño. Te leí ya, Patricio. Dijo de spamear. Uy, pone tres veces a la Freddy. Volví, lo leí antes. Puta madre, güey. ¿Estás sordo? A lo mejor sí, porque está un poquito alto el juego. El juego está un poquito alto. Un poquito bastante. Tampoco lo culpo. Pero no mames. Impaciente. Espera, hola. ¿Cómo eres? Estás chixosa. ¿Quién te va a querer si Lucy? Hay un túnel, pero tú no sabes. Sí, un montón de mus. Un montón de mus. Sí. ¿Estás bien? Por supuesto. ¿Qué te esperas? ¿Que fuera poco? Mucha atención, niño. ¿Cuántos dragos hay por aquí? Uf. ¿Qué te quedas haciendo? ¡Toma eso, dragor! Me dio muchas cosas. Sala, verga. ¿Qué tanto me dio? Maté un bichito que se parece, que se parecía a un gecko. Y le maté. ¿A un gecko? ¿Por qué mataste a algo que se parecía a un gecko? ¿Me lo puedes explicar? Porque me dio muchas cosas. ¿Puedo moverlo? ¿Parece pesado? ¿Parece pesado? ¿Pero? ¿Puedo moverlo? Era como un gecko. Sí. Y los geckos son bonitos. Ya lo veo. ¿Parece pesado? Sí, Lucie. Tú te acuerdo. ¿Parece pesado? ¿Entonces qué? ¿Parece pesado? ¿Parece pesado? ¡Ya está! Te mueres, ¿eh? Buscando que algún día, cuando tenga mil viewers, me funen. Esa es la que quieres, ¿no? Maté al goblin. ¿Quieres mi funa? Y no me dio ni ver. Lo odio, lo odio de esto. Odio ser pobre. ¿Cómo era el meme? Odio ser pobre, lo odio. Dios mío. Grande Teresa, ¿no? Sin duda. Esa hembra es mala. Esa hembra se daña. Esa hembra no. Esa hembra no quiere. Esa hembra te miente. Esa hembra es pija. Trae veneno en los labios. Trae veneno en los labios. No. Trae veneno en los labios. ¿Qué? No me acuerdo cómo era el café. Esa hembra es un insulto para tu corazón. Esa hembra querida. Está jugando contigo. Esa hembra perfecta. Esa hembra tiene pijales. Esa hembra. Esa hembra trae pija. ¿Qué me imaginas? Grande Teresa Grande Teresa Teresa refrito de Rubi Change my mind Que bueno Son novelas Un refrito mejor Supongo Eso si Lo que no sirva de nada déjalo Lo se Esa enroja más Está jugando contigo Esa enroja perfecta Esa perra Esa perra Esa perra Es mala Ah Lucas Llega Lucas y dice Un pupo Con un pupo Es para no Lucas te tiraron de chiquito No porque No ha dicho eso todavía Pude Lucas Lo siento Lucas Es una pregunta Completamente seria Porque a mi Es igual Es igual Ante dos Con diferentes actores Típico de que Es que estoy bien pobre Pero él está bien rico De dos formas Es lo que te iba a decir De que forma Tranquilo Lucas No te preocupes Todavía nadie te ha afunado Que tienes conmigo Nada A ver es que Como te escucho Que dijo algo sobre Que dije algo sobre ¿Cómo es eso? Reacciones a un pupo Y como aquí Aquí no es directo Estamos hasta la mera verga Más que nada Los que siempre están De que estén Pregunta y pregunte Porque saben que me molesta Pero no tranqui Tú no tienes nada de malo No te preocupes Tu mamá no tomó suficiente El No es cierto Güey no Ya está Si está en contra tuya Ahora si Que sabe por qué Pero te odia No es cierto Tranquilo Todo está bien Yo soy un amor ¿Qué dices? Si 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 Tú específicamente Uff madre que si Yo específicamente Soy un amor Soy una belleza Te miendo el tema ¿Por qué no tienes Casi nadie En Twitch? Porque antes tenías Como doscientos ¿De dónde Habrás venido Cuando he avisado En Youtube Cien por cien seguro Si cuando no avisa En Youtube Tiene la misma cantidad De viewers Ahorita ni en Discord He avisado siquiera No sé cuánta gente hay Nunca reviso cuánta gente hay Pero a ver Yo le he hecho una vez Si quisiera visitas Ya sabrá que hacer Ya lo he hecho antes Le he visto hace poco Sé lo que es ¿Sabes? No sé tú Tampoco sí Pero tanto Vamos Kratos Además Te aviso Si no le gusta El juego se va Obvio Obvio Si no le gusta Lo que hago Ya se va Algún día No sé Ojalá que haya gente Que se le guste Todo 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 Pero bueno Ya será de ver Con el día Podemos subir Menos Jalofor Pero para eso Si te gusta Todo Si Porque ahora Es para ti Se puede El dato Me gusta Hasta el Sly Pero el Sly Es buenísimo ¿Cómo te va a gustar? Entonces hay gente A la que no le gusta Por eso A la mierda Me llegó Un gigante Un gigante A la mierda Eso no me lo sabía Iba a decir algo Pero mejor No digo nada Gracias niño Con un chest Hermana Qué vergüenza Niño Qué capas Cuidado A la verga Güey Estoy De donde Estoy rodeado Cuidado Cuidado Con él Verga Sí Se me rompió Lo que puede ser No Se le ha pasado De cierto Estará Febe En el stream Estará Febe En el stream ¿Eh? Estará Febe En el stream ¿Fede estás? Uh Hermoso Se imagina Se cagaba Todo encima No Güey Mi hijo La polea Otra vez Materiales en base Continua el furor Del fuego Y te implica Ayuda Para mejorar El hacha De leviatán Vamos a mejorar El hacha De leviatán Chavos Hermoso Ataco Rónico Fuerte Río De cuchillos Según yo Al menos Ah Pues es verdad Que Kratos Es un morto Sí Ah Vale Yo me acuerdo Que tenía que hacer Si Kratos Sin muerto Básicamente Si debe Tenía Unos Otras Tocinas Más Sin duda Es tan Golden Y spring Que no 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 Mierda Ay Ahorita Entro Si quieres En un ratito Sí Tiene que ser Más de 200 años La de Kratos Está viejo De verdad 350 años Dios Si Yo imagino Que por ahí De andar Un viejo Mamado Un viejo Mamado De tener Pero parece Que apenas Tiene como 50 No te preocupes Por lo que Pueda pasar Concéntrate En el presente Y permanece Atento Sí señor ¿Qué pasó? Me caí Según yo Puse el Barra Fly Pero puse Mal el Comando Y me aventé Así Bien confiado Clásico ¿Saben de qué Me acordé? Aquí nos quedamos En stream En stream Hace dos años En el Cosa del canal Hace mucho más atrás Pero aquí Nos quedamos En stream Sí me acuerdo Güey Ya no me acordaba De esto Niño Esa hembra Es mala Esa hembra Es mala Esa hembra No quiere Esa hembra Tiene Y mira Esa hembra Es mala Trae veneno A los lados Suena Sin Sulta Tiene 40 M Esa hembra Que Esa hembra Esa hembra Esa hembra Esa hembra Esa hembra Contigo Gigi Esa hembra Nosotros Hasta arriba ¿Qué es que me pasa? Es puritita Traición Queda mucho camino Queda mucho camino Y aquí Lo dejaré En stream Recuerdos de Vietnam Aquí voy a dejar El stream Chavos Otros Te toca dejar Otros años Sale Guardar partida Aquí Confirmar Y listo No volvemos Aquí A Este Otros Dos años Más Y A